Hola a todos mis amores, bienvenidos a otro video por aquí por mi canal. Hoy quiero aprovechar que acabo de grabarles un video mencionándoles un poco de los gastos que yo tengo acá en Austria, mi realidad, porque sé que ha cambiado mucho a cuando era estudiante. Y ahora quiero hablarles un poco del trabajo como estudiante, porque es de las preguntas que más me suelen hacer. Sé que muchas personas desean estudiar en Austria, venir a estudiar en alemán o directo el máster en inglés o ya saben alemán y quieren venir directo a la carrera. Y me suelen hacer una pregunta muy importante que es sobre el dinero, que si como estudiantes pueden trabajar acá en Austria. Y la respuesta es que sí, como estudiantes extranjeros pueden solicitar un permiso de trabajo, ¿verdad? En el AMS para que ustedes puedan trabajar. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que la visa, o mejor dicho, sí, la visa que te dan de estudiante. No la tengo por aquí, bueno, ya no tengo estudiante, pero la visa que te dan, el carnet, ese no te permite trabajar de por sí, en per se. Esa es una visa que solo te permite vivir aquí para estudiar. Ahora, por detrás, las visas es que dice si tienes acceso libre al mercado laboral en Austria o no. Para los estudiantes, esas visas dicen que no tiene permiso, acceso libre al mercado laboral, sino previo aprobación de un permiso de trabajo del AMS. En alemán nosotros decimos AMS, que vendría a ser el organismo que se encarga de manejar todo el área laboral en Austria, tanto para locales como extranjeros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes les dan la visa, esto es súper importante porque, o sea, créanme que he tenido incluso en el bufete donde estoy trabajando, en caso de que personas me dicen, ah, entonces puedo venir como turista, busco un trabajo y ya empiezo a trabajar y después que saco la visa. No, no, no. Primero tienes que solicitar tu visa y tener ya la visa aprobada. En este caso, la de estudiantes. Si es la de familia o la investigación, lo que sea, debes tenerla aprobada. En Austria no está permitido que hagan nada a nivel monetario si no tienen un permiso previo y el permiso se tiene si eres estudiante con un permiso del AMS o si eres pareja de un austriaco o europeo. Ya tu visa va a decir por detrás que sí tienes libre acceso al mercado laboral. Entonces, mucho cuidado con trabajar como turistas acá porque sería un trabajo ilegal y si los descubren, los pueden multar tanto ustedes como a la empresa y de paso te pueden deportar. Y si ya tienes una visa o estás en un proceso de solicitar una visa, solo que estabas esperando la respuesta y estabas trabajando por ahí y te descubren y te aprueban y te van a dar la visa, entonces te la niegan y te deportan. Entonces, es todo un tema que es importante que tomen en cuenta. Entonces, si se puede trabajar en Austria como estudiante previo permiso del AMS, ¿cómo sería el trámite? Ustedes, ya esto lo expliqué en el video que subí sobre el seguro para estudiantes, véanlo si quieren trabajar acá porque es súper importante que sepan que el seguro viene asociado con el trabajo y más si eres estudiante debes estar muy pendiente. Si tú eres estudiante y quieres trabajar, todo lo que debes hacer es venir a Austria en el caso que puedas solicitar visa acá o si no, si tu país no lo permite, entonces debes solicitar la visa en la embajada de Austria en tu país. Media vez tú tengas ya esa visa aprobada, tú vienes a Austria, como si nada, vienes a estudiar y estando aquí empiezas a buscar un trabajo, un trabajo que debe ser entre 10 horas o máximo 20 horas, puede ser 12, 13, 14, 15, hasta 20 como máximo y la empresa que te quiere contratar va a tener que solicitarte un permiso ante el AMS, que es el que les decía hace rato. Entonces, cuando la empresa solicita un permiso para este estudiante extranjero, el AMS va a hacer el proceso de evaluación de tu expediente, aun y cuando ya tienes tu visa y ellos van a darte una respuesta en un plazo de máximo 3 meses. Ahora, ¿qué pasa? Ellos puede que se tarden menos, amén. Si se tardaron menos, qué bueno. Si se tardaron 3 meses, como a mí me hacían siempre, que tenía una suerte, siempre me respondían justo el día que se cumplían los 3 meses. ¿Qué pasa? Que aunque esa empresa te quiera contratar, si no te han respondido, tú no puedes empezar a trabajar. Aunque esa empresa ya te haya hecho un contrato, aunque esa empresa ya te haya solicitado el permiso, tú solo, como estudiante extranjero, puedes empezar a trabajar el día que llega, así pero físico que lo ves, el permiso de trabajo del AMS. Y ese permiso llega por post a tu casa y a la empresa, a la dirección de la empresa, y puede que también te llegue por email. En mi caso, me llegaba siempre por post y hubo una vez que ni siquiera me llegó la renovación, porque cada año debes renovarlo de paso. O sea, te lo dan un año en la AMS y después tienes que estar muy pendiente de renovarlo al siguiente año y así cada año, porque se vence. Y cuando renovas tu visa, entonces sí, esto tienes que estar muy pendiente de la renovación de la visa, del seguro, del permiso médico, del permiso de trabajo y del seguro médico. Estos tres van trabajando a la par y tienes que ver cuando se renueva cada uno para que no te falte ninguno, porque si no, después para renovar la visa, si te falta el seguro médico vigente o el permiso de trabajo vigente, es un problema. O sea, te pueden multar que estabas trabajando ilegal, aunque ya tenías un permiso del año anterior, solo por no renovar el permiso es un problema. Entonces, esta es la importancia de este video, porque hay cosas pequeñeces que las personas no saben. Cuando yo llegué, yo no sabía muchas cosas y uno todo lo va aprendiendo, bueno, con el tiempo, la experiencia, los propios estudios en esta área y es bueno que ustedes lo sepan si quieren vivir acá. Si ustedes no tienen una visa de estudiante, sin una residencia, depende. Si es la residencia familiar, ya ustedes tienen libre acceso al mercado laboral. Lo importante es lo que diga la visa por detrás. La de estudiantes dice claramente, solo puede trabajar con permiso de la AMS. O sea, eso quiere decir que hasta que no te llegue a tu casa y esto es lo difícil de estudiar en Austria como estudiante, trabajar en Austria como estudiante, que las empresas no suelen querer esperar tres meses a que la AMS dé respuesta a un permiso de estudiante cuando tiene a un sinfín de europeos o personas con pasaporte latino, pero también europeos, que pueden trabajar mañana, al instante pueden entrar. Entonces, para muchas empresas se suele tornar engorroso el tener que solicitar un permiso ante la AMS. O sea, es por esto que algunas personas dicen, no, es que en Austria es difícil conseguir trabajo. En realidad lo que lo hace difícil es el tema del permiso. Yo recuerdo, yo estuve trabajando en una empresa que ellos me solicitaron el permiso y me lo dieron a los tres meses. Y solo porque yo conocía a la manager de esa empresa fue que a mí me esperaron tres meses porque era una empresa tan grande que tenían una chorrera de personas esperando. Y solo porque yo conocía a la jefa fue que como que me aguantaron el salario, el puesto, bueno, el salario también, el puesto tres meses. Y fue todo verano, que verano es movido en la empresa. Entonces, eso por ahí. Que es importante que ustedes sepan, chicos, que hay trabajos, esto también se lo expliqué en los videos del seguro, pero bueno, hay trabajos en donde como estudiante, si no ganas, más de actualmente está como en 510 euros, más de 510 euros, entonces eres getting fugy, que significa trabajo insignificante, que es aquellos que trabajan por debajo de ese límite de salario y ellos no están obligados a, no pagan, mejor dicho, el seguro, sí, la pensión. Entonces, tú extra, aparte de que tú recibes ese monto, esos 510 euros aproximadamente, tú de eso mismo, tú tienes que pagar tu propio seguro médico, que actualmente está como en 67 euros por ahí. Ahora, si tú trabajas más de ese, ganas más de ese límite, esos 510, ya entras a ser un otro tipo de empleado como estudiante y ya el salario, te lo descuentan en automático, de tu salario, te descuentan en automático el seguro. Entonces, están los estudiantes que deben pagar el seguro por sí mismos porque ganan menos del límite y los que ya pasaron el límite y les descuentan en automático su seguro. Esto es importante también para que hagan un balance cuánto van a ganar, porque muchas personas dicen, ok, yo gano 1300 euros. Me dicen que me van a pagar 1300, claro, pero ya te quitan como 200 o 300 del seguro, entonces ya no son 1300, sino 900 o incluso más, todo depende del monto, porque aquí es por porcentaje. No hay un monto fijo de, bueno, si trabajo, a todos los trabajadores le quitan 200 euros. No, todo depende de cuánto vas a ganar y de qué colectivo traje esté y muchas cosas. Pero bueno, entonces esto lo deben tomar en cuenta si están planeando también vivir con el salario, bueno, como todo el mundo, vivir con el salario que les pagan, como decir, yo cuento con cuánto me llega al bolsillo en neto a 800 euros. Entonces, en base a eso, hacen su plan de dónde voy a vivir, porque aparte está todo lo que ya les expliqué en el otro video de el metro, pagar el apartamento, la luz, el teléfono y todo, y todo, todo, todo. Entonces, esto es como importante, chicos, a ver qué se me escapa. Sé que también me preguntan mucho que si los estudiantes, la residencia estudiante es solo, es para todo el estudio, o como es, la residencia estudiante te la dan solo por un año, o sea, si tu estudio dura tres años, te la van a dar por un año, si dura dos años, te la van a dar por siempre un año, y la debes renovar. Para renovar tu visa, debes cumplir los ETC mínimos que pide el Estado, actualmente son 16. Esto suena poco, pero es importante que sepan que hay materias o carreras que tienen la posibilidad de hacer créditos mucho más fácil. Por ejemplo, en la arquitectura es muy difícil llegar a 16 créditos, porque cada materia tiene dos o tres créditos, entonces tienes que hacer muchas materias para llegar a 16. Pero en música, los músicos con solo ver su instrumento principal, ya eso acapara los 16 créditos, entonces depende de la carrera donde estudies. Yo tenía materias en desarrollo internacional, que valían 10 ETC, esas para mí eran las de oro, y esa era la que yo hacía. Ahora, había materias que valían 2 ETC, 3 ETC, pero eran obligatorias, entonces tengo que estudiarlas, y plus, trataba de meter una de mayor para acumular y acumular. Entonces, bueno, ustedes se tienen que hacer su estrategia como estudiante, yo lo que hacía era, veía, esta se me ve fácil y es bastante ETC, no las hago este año, sino el que viene para poder balancear, y bueno, yo lo que hacía, les voy a dar un tip que yo hacía, chicos, yo me esforzaba un montón en el primer semestre del año, como son 2 semestres en los que debes lograr los ETC para renovar la visa, cuando la vayas a renovar, yo digo que es muy arriesgado pensar que en ambos semestres vas a lograr los ETC, porque no sabes si te vas a enfermar, si te empieza a dar depresión, que llovió, que la luna salió mal, entonces, es muy arriesgado poner en riesgo tu futuro, nada más por los créditos, entonces lo que yo hacía era, que en un semestre hacía todos los créditos, y ya el resto del año estaba relajada, el siguiente semestre lo que hacía era meter las materias, no sé, seguía estudiando, pues, pero metía las materias ya sin pensar en los ETC, porque ya tenía asegurada mi residencia el próximo año, siempre trabajen así, pensando en el próximo año, porque no, Austria para los extranjeros, más latinos, no tenemos mucho tiempo para inventar cosas, o sea, si yo salí mal este año escolar, no me dan tiempo de decir, bueno, no importa, mete visa y te la damos, y el próximo año si lo hacen, no, es que te la niegan, punto, porque los requisitos hay que cumplirlos, entonces, esto es muy importante, porque no es bueno que pongan en riesgo su futuro, acá en Austria, por cosas pequeñeces, enfóquense en estudiar, es lo que yo siempre les digo, y ya después el resto, pero bueno, eso es tema de otro video, que siempre me voy por las ramas, a veces, porque son tantas cosas que quisiera contarles, y también recomendarles, porque yo lo viví, y quisiera que todos pudieran lograr también cosas que desean, y que al principio sea una mierda, así todo cansado, que de las ojeras aquí, pero ya saben que ese esfuerzo va a valer la pena, de aquí a 3, 4 años cuando se gradúe, y no al revés, que no, voy paso, paso, rumbeo, hago de todo, y pasas 10 años estudiando, y nunca te gradúas, porque créanme que eso suele pasar muchísimo, entonces, por eso les doy mis consejos, y mis tips, de cómo yo lo he hecho, para que ustedes lo puedan lograr también, así que bueno chicos, espero por aquí, haberles respondido, alguna de las preguntas más importantes, en cuanto al tema del trabajo, como estudiante, y de la residencia estudiantil, nos vemos en un próximo video, recuerden que si necesitan algún tipo de asesoría legal, profesional, estoy trabajando en bufete de abogados, me pueden contactar por mis redes sociales, para agendar una cita, si está en otra parte del mundo, también online, y bueno, también asesoramos, con todo el tema de la visa, si van a aplicar la visa aquí, se pueden asesorar desde antes de venir, para venir con todo listo, para estar al día con todo, y cuando lleguen, meter un expediente, bien fuerte, y si, para que no tengan problemas, en el magistrado, y bueno, todo tipo de visas, si están aquí, si tienen problemas legales, lo que sea, por aquí, en español, le estamos asesorando, así que bueno chicos, espero que estén muy bien, nos vemos por mis redes sociales, hasta luego, chau. Chau.